Señora Presidenta, ¿cuál es la invitación? Quisiera agradecer en primer lugar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, la invitación que me ha hecho prácticamente el inicio, muy inicio, de su mandato al Alcalde de Madrid para poder venir aquí y hablar de temas conjuntos, de temas comunes que tenemos entre la ciudad y la comunidad. Hemos tenido oportunidad de tratar temas variados, sin perjuicio de que la Presidenta los pueda explicar de forma más detenida, pero sí asuntos que son de interés común, Madrid-Nuvo Norte, finalmente desbloqueado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, pendiente de la aprobación final por parte de la Comunidad de Madrid, donde ha asumido el compromiso de efectivamente que se haga en el menor tiempo posible, los desarrollos del sureste, en los cuales la Comunidad de Madrid tiene numeroso terreno, o por otra parte cuestiones relativas a la fiscalidad. Creo que aquí es donde mejor se va a poder ver el contrapeso necesario, el contrapeso necesario entre las políticas de la izquierda en el Gobierno de la Nación y las políticas del centro-derecha. Nosotros tenemos un ambicioso programa de rebaja fiscal, tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid como en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, que queremos coordinar para decirle a los madrileños que hay una forma de hacer política y de entender la gestión pública diferente que la de subir los impuestos para pagar, en este caso, el aumento de gasto que pretende el Gobierno de la Nación. Los ciudadanos van a percibir muy pronto que ambas administraciones están con ellos. Entendemos que las dos no son administraciones ni para tutelar ni para dirigir, sino para acompañar a los ciudadanos en su día a día. Estamos ahí para facilitarles la vida, solamente para eso, para acompañarles en sus decisiones cuando así lo necesiten y, sobre todo y por encima de todo, preservando lo más importante que tiene una persona, que es su libertad, tanto su libertad para moverse como su seguridad y su libertad para optar a los mejores servicios públicos que estamos obligados a ofrecer ambas administraciones. Así que, después de esta información, quedamos a su disposición para cualquier pregunta. No dudo que lo van a intentar, que van a intentar llevarme a esa comisión para intentar desprestigiarme, pero yo, desde luego, estoy centrada en lo que he de hacer, que es trabajar todos los días por los intereses de los madrileños y no bailarle el agua al señor Errejón y al señor Gabilondo, que lo único que quieren es desprestigiar este Gobierno. No me doy por aludida y yo, desde luego, voy a ser fiel compañera del señor Aguado y de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los trece consejeros son mis consejeros y su presidenta va a estar ahí para ayudarles en todo lo que necesiten. Y, desde luego, les acompañaré durante estos años para que su trabajo brille y redunde en beneficio para todos los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.